Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo muy cordialmente, les habla María Isabel Álvarez, la esposa de Leonel Ovanto. Para mí es un grandísimo honor haberle acompañado y estar con él desde hace más de 15 años. Sus presentaciones musicales realmente son un éxito cada vez que él se presenta, tanto en hoteles, restaurantes o cualquier lugar donde se le contrate. Su forma de interpretar a sus canciones, la forma en que él compone, la forma en que él le da y moldea esa música en sus manos. Realmente es impresionante. Han sido muchísimos años de carrera, años grandiosos, años de oro, y años en los que conforme ha ido pasando el tiempo se le da el lugar que le corresponde. Para mí es un grandísimo honor que el día de hoy se le haga este gran homenaje. No sabes lo que me gustaría poder estar ahí contigo hoy, con tu familia, con tus amigos y con los otros artistas que están tomando este día para celebrarte. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Leonel Ovanto como maestro y como compositor, pero para mí él siempre fue el mejor papá del mundo y mi mejor amigo. Desde niña pasábamos horas en su estudio grabando nuestras conversaciones, contando cuentos y cantando, creando nuestro propio mundo ideal. Papi, quiero que sepas lo agradecida que me siento de ser tu hija, lo orgullosa que me siento de que tú eres mi papá. Y muchas gracias por todos los regalos que me has dado. Yo sé que yo no sería la mujer que soy hoy si no fuera por ti. Ojalá que disfrutes mucho de este día. Y te amo. Ojalá pudiera estar ahí. Te quiero mucho. Chao. Hola abuelito. Te saludo a alguien. Quiero felicitarte por tu gran homenaje a tu gran carrera musical. Y muchas felicidades. Hola abuelito, ¿cómo estás? Hola abuelito, ¿cómo estás? El nombre de Santi. El nombre de Santi. Quiero. Te quiero. Felicitarte. Te quiero felicitarte. ¿Nada qué? Por el homenaje. Por el homenaje. Homenaje. Comenaje. De hoy. De hoy. Te amamos mucho. Te amamos mucho. Te amamos mucho. Mi nombre es Salsa. Mi apellido es Son. Mi madre la Guajira. Y mi padre. Guaguancó. Esta canción fue escrita por mi querido amigo, gran maestro Leonel Obando. Le saluda Carlos Guzmán, compositor, director del Grupo Gaviota. Y me uno a este homenaje que se le hace al gran maestro de parte de todo Costa Rica. Disfrútalo, maestro. A la deriva de la playa. Una rocola que suena. Veo a mis amigos bailando. Todos aquí en Punta Areia. Y luego esta. Pa, 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 pa. ¿A dónde están mis amigos? Que no los veo venir. Pa, estoy entre cuatro paredes. Y se acuerdan de mí. ¿A dónde están mis amigos? Punta Areia. Y muchos temas más. Leonel Obando hizo esos arreglos maravillosos. Lo cual ayudaron en mi carrera artística. Leonel, tu chica. De verdad que me da un gusto enorme. Fue un gusto enorme saludarte por este medio. Y sobre todo felicitarte por este reconocimiento maravilloso que te están haciendo todos aquí en Costa Rica. Porque te queremos mucho. De verdad que sos una institución. Una persona que respira, que respira música. Mucha salsa también. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Gutiérrez Jain. Quiero enviar un gran saludo, un abrazo. Mucho respeto, cariño, admiración a Leonel Obando. Un gran músico costarricense, compositor, pianista. Que ha hecho una carrera maravillosa. Y que ha llenado de música en Costa Rica. Saludos, Leo. Yo recuerdo los tiempos de renacimiento cuando mi padre Pitusa era el baterista de este grupo tan bonito. Incluso unas grabaciones en mi casa que me gustaba mucho escuchar. Te mando un abrazo, Leo. Muchas bendiciones. Y muy agradecido por este homenaje que se te hace. Que tanto te lo mereces. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Estefany Herrera, artista costarricense. Y paso por acá para darle un saludo muy especial a don Leonel, que está con este homenaje tan bonito de todos los amigos de la música. Que Dios lo bendiga muchísimo. Lo prospere junto a su familia. Y que siga adelante. Un gran beso de su amiga Estefany Herrera. Hola, hola, hola. Buenos días. Mi nombre es Alexi Guada. Se saluda desde aquí directamente, desde mi tierra, Boca del Toro. Quiero mandar un saludo muy especial a mi gran y buen amigo, Leonel Obando. Que le están haciendo un lindo homenaje de su larga trayectoria. Esperando que la pasen muy bien. Y siempre recuerdo esa época linda de Opus 4. Donde en varios momentos pude compartir con él. Y las primeras generaciones de músicos que él fabricara. Felicidades, mi amigo. Leo, Leo. Mi amigo, Chévere. Señores y señoras y señoritas. Es un placer tener este fin de mes. Es un plácido reconocimiento para este gran pianista y gran amigo, además. Reconocimiento que se le está haciendo aquí en este lugar. Para lo que él ha hecho durante tantos años musicalmente. Y ha sido, igualmente, uno de los pianistas más versátiles con quien yo he trabajado por muchos años. Empezando por el Conjunto de los Álamos. Después de eso, el Playboy Hotel. El Cariari. Y muchos otros lugares más. Lugares donde hemos estado para eventos personales como bodas. Cumpleaños. Y nos hemos llevado increíblemente bien. Porque él ha acompañado a muchos, muchos excelentes colegas. En uno de esos. Me duele decir esto. Y un reconocimiento también a don Manuel Chamorro. Que ha sido un gran amigo nuestro. Que se nos fue. En estos días. Y el merecimiento de lo que se está otorgando a Leonel. Es realmente una cosa con mucho, mucho, mucho derecho. Así es que los esperamos el 30 de este mes. Para que lleguen allá y no falten. Ahí estaremos viendo los que van a llegar. Para darle una gran sorpresa. Muchísimas gracias. Soy un amigo de Leo de muchos años. John Edickson para Serviles. Hola Leito. Mi amor. Te mando un muy fuerte abrazo. Y espero que estés pasando un super cumpleaños. En compañía de tus seres queridos. De tus amigos. De tu esposa. Y de toda tu familia. Que la pases super bien. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bye. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Wilkie Bolaños. Conocido como El Guapo. De ponerme serio. Quiero mandar un saludo muy respetuoso. Muy respetuosamente. A uno de los grandes barroartes que tenemos en este país. Como músico. Compositor realista. He tenido la suerte y la dicha. De compartir con él muchas, muchas, muchas veces en escenarios. Incluso, él me hizo a mí un arreglo. Con lo cual gané yo un festival mundial en México. Con la canción. Solo de Edwin Bonilla. Él ha estado conmigo en muchas ocasiones. Como le repito. Con grandes cantantes a la par mía. Como Jenny Solano. Y Grecia Barca. Y María Barca. Y Yuri Maciel. Entre otros. Él es un hombre virtual. Él acompaña a cualquier persona. No importa el género. No importa el tono. Él es un maestro. Es un hombre que yo le doy ese sentimiento. Esa sabiduría. Con la música. En el cerebro. En la mente. Para poder hacer las cosas bien. Como él las hace siempre. En esas manos. En ese piano. En ese órgano. En esa guitarra. Lo que sea. Él toca de todo. Es un maestro. Me gustaría. Lógicamente. Algún día. También poder hacer un homenaje a él. Nosotros. Ojalá. Porque las cosas. Siempre digo lo mismo. Señores. No. Hagamos homenaje. Estar pasando muertas. Yo no sé de ese criterio. Hagámoslo en vida. Y yo le hice un homenaje. A Rolfo Emilio Morales. Y a Cali Tubumán. Unas grandes personas. Grandes músicos. Grandes compositores. Abrelistas. Etcétera. Así que para este señor. Te voy a mencionar. Mis respetos. Para este hombre. Para Leonel. Oando Mendoza. Leonel. Tú sabes que el aprecio. El cariño que te tengo. Y que tenemos. Tenemos todos los que salen. Por usted. Quiero a usted. Muchos años. Para que esas manos. Preligiosas. Siga dándonos. Música. Amor y alegría. Que usted bendiga mucho. Un abrazo. Hola. ¿Qué tal? Amigos y amigas. Buenas noches. Y espero que se encuentren bien. Cuando reciban este video. Me alegro. Que estemos. Homenajeando. A un gran amigo. A un gran colega. A un gran compañero. Pero sobre todo. A una gran persona. Mi productor. mi alegrista y compositor y maravilloso amigo, como es Leonel Obando. Quiero decirles que a través de la vida que he tenido de estar y tener la dicha de poder estar y convivir con él, he tenido la oportunidad de disfrutar de grandes y grandes aventuras, de grandes aventuras de la música que nos ha dejado estar con el Grupo Opus 4. Yo desde muy joven tuve la oportunidad de entrar al Grupo Opus 4, creo que fue un privilegio y fue un gran honor ser parte durante casi 19, 20 años, ser cantante del Grupo Opus 4. Y me siento muy orgulloso, no solamente ser partícipe del Grupo Opus 4, sino también ser su amigo y su compañero. Y aparte de eso, aparte de formar el Grupo Opus 4, estar como cantante con él, haber conocido una excelente persona. Él ha sido mi padre durante muchos años, mi padre de producción musical, porque ha sido mi compositor en muchas de las canciones que he interpretado, ha sido mi alegrista, ha sido mi productor, y evidentemente, por supuesto, ha sido mi amigo, mi confidente, mi compañero. Así que el día de hoy, que es el homenaje de este maravilloso ser humano como es mi padre artístico, Leonel Orlando, quiero enviarle un gran saludo, maestro, y decirle Dios te bendiga siempre, y gracias por tener tantos y tantos amigos que requieren de tu amistad en este mundo, y que piden siempre tu presencia artística en los escenarios, como lo hemos hecho muchas, muchas veces, usted y yo, que ya no lo sabemos, en muchos lugares hemos cantado, hemos interpretado lindas melodías, que también tantas personas que forman parte de este mundo artístico tengan la oportunidad también de conocerte como persona, y de disfrutar de tu música, y de esas maravillosas arpegios que haces en el piano, en el teclado, cuando nos acompañas. Gracias, maestro, te queremos muchísimo, en lo particular te quiero muchísimo, y gracias por haber formado de este humilde servidor un artista nacional costarricense. Gracias a todos. Hola amigos, les saluda Carolina Paniagua, cantautora costarricense. Quiero enviarle un saludo muy especial a Leonel Ovando en este homenaje, acá en este subprograma. Así que, bueno, para usted, don Leonel, en vida le hacemos este homenaje, todos los músicos y artistas nacionales, también canto con karaoke, y el gordo regalón. Así que, muchas bendiciones, don Leonel, que la pase muy bien en este día. Muchísimos años de conocer a un baluarte, a un ícono de la música costarricense. Muchos festivales, OTI, festivales internacionales, fue un gran ser humano. Leo Ovando, de verdad, que representa el real artista costarricense. Hombre sencillo, que ha dado oportunidad a muchos cantantes a través de su carrera, compositor de grandes temas, de salsa, de balada. Gracias, Leo, por darle tanto al país, y que Dios te bendiga. Hola, mis amigos y amigas, ¿cómo me les va? Le habla Adams Márquez del Chino, un verdadero honor y placer saludarles. Esta vez quiero enviar un cordial saludo de felicitaciones a mi gran amigo Leonel Ovando, en este lindo homenaje, que en hora buena se lo está haciendo el gordito, Leonel Ovando, un gran músico, un gran arreglista, un gran pianista, y sobre todo, un gran ser humano. Felicidades, don Leo. Bendiciones. Chino Adams. Hola, amigos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Mía Araujo, cantante nacional, y pues este video es cortito, nada más, porque quiero expresarle mi admiración, mi respeto al maestro Leonel Ovando, con quien tengo el honor de trabajar. Leito, sabes que te quiero mucho, que te admiro mucho, muchas gracias por este tiempo que llevamos trabajando juntos, porque ha sido un maestro para mí y para muchos de nosotros. He aprendido mucho de este tiempo que llevamos compartiendo. Le pido a Diosito que, bueno, aunque no lo hay muchos años más, y disfrute de este homenaje que le hacen, gracias al gordo regalón, por el apoyo que hace al artista nacional. Un besito para Marce, y a todos los que van a ver este video, un abrazo muy grande, en especial. Hola, Leonel Ovando, felicidades, te deseo lo mejor, con mucho cariño, tu amiga de siempre, Rocío Carvajal. Que la pases. Hola amigos, ¿cómo está? Les habla Opo Marín, y aprovecho para enviarle mi abrazo, mi admiración, mi cariño, mi respeto, a mi queridísimo maestro Leonel Ovando, en este bonito homenaje que le hace, nuestro querido el gordo regalón. Leo, te quiero, te admiro, y sabes el gran aprecio que te tengo, sos un caballero, y sos sobre todo, una gran persona, y un gran músico. Bendiciones, que pases bien este día de homenaje, y por supuesto, siempre, mi apoyo, en el programa, Los Consentidos de Opo Marín, para vos, y para todos, tus éxitos. ¡Saludos! Hola, un saludo muy especial, para Don Leonel Ovando, en este homenaje, que le están haciendo, esperando que la pasen muy bien, en el gordo regalón, y por supuesto, para todos los años de trayectoria, para Don Leonel Ovando, de parte del dulce sabor, ¡Caramelo! Un saludo muy especial, para Don Leo Ovando, este 30 de septiembre, habrá un homenaje, para este gran señor, gran artista de Costa Rica, Don Leo Ovando, mis felicitaciones, de parte de su amiga, Gogi Chacobo. Amigos, ¿cómo están? Les saluda Willy Granados, cantante del Grupo Gaviota, quiero saludar cordialmente, al maestro, Leonel Ovando, en este merecido homenaje, que le van a realizar, en estos días. Maestro, un gusto conocerlo, y muchísimas gracias, por todo lo que le ha aportado, a la música, en este país Costa Rica, hoy desde, desde tierras mexicanas, donde me encuentro, celebrando unos días de vacaciones, pero, hasta allá, hasta Costa Rica, le mando, todas las buenas vibras, y todos los mejores deseos, que la pasen muy bien, muchísimas gracias. No me conoces, y hasta decías, a ver al helado, siempre a alguien, como yo. Y en ocasiones, tapé tu boca, para que no te escucharan, no te escucharan. Mi nombre es Salsa, mi apellido es Son, mi madre la Guajira y mi padre no aguantó. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Panamá, y ahora en Costa Rica vengo de Casta, Puerto Rico. Mi nombre es Salsa, mi apellido es Son, mi madre la Guajira y mi padre no aguantó. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Casta, Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Panamá. Vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Panamá. Y ahora en Costa Rica vengo de Casta, Puerto Rico. Mi nombre es Salsa, mi apellido es Son, mi madre la Guajira y mi padre no aguantó. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Casta, Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Puerto Rico. Vengo de Puerto Rico, de Cuba y Nueva York, y ahora en Costa Rica vengo de Puerto Rico.